Del 18 al 21 de marzo se realizará el tradicional Festival del Quinto Sol con un sello local, indicaron autoridades del municipio mexiquense de Tenango del Valle. En rueda de prensa desde el Teatro Municipal Abundio Gómez, el alcalde Roberto Bautista detalló que habrá diversas actividades como culturales, artísticas, exposiciones, gastronómicas, por mencionar algunas. Durante los cuatro días de actividades esperamos aproximadamente 30.000 visitantes. A su vez, me permito también informar que durante la ceremonia náhuatl del excedido del Fuego Nuevo, el acceso será reducido por indicaciones del INAH, esto a fin de preservar el cuidado de la zona arqueológica. Roberto Bautista destacó que como administración están comprometidos en preservar y rescatar las tradiciones tenanguenses. Teburbana Noticias.